¡Ja, ja, ja! Manos, aparatos y los pies con lentejuelas, con lentejuelas y por fin apareció el entrevistador y me señaló diciendo la por Dios era, será la primera. ¡Qué vergüenza da contar que iba así sin maquillar! Porque me da pereza disfrazarme de mujer, es lo insoportable, debeda de meceser. Porque tenía corbata y una flor en el ojal, no me quise fiar. Y insistía en mi mala presencia y que la empresa valoraba al enseñar mucha epidermis, mucha epidermis. Y por fin estalló mi furia interior. Le cogí por la corbata, ya no quiero ser bibliotecaria. Si no fuera por ese clavel, esa corbata, ese pretaporté, me hubiera comportado como toda una mujer, con la insoportable. Necedad del necedo. Necedad del necedo. ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Gracias.